Bienvenidos al segundo programa de Mandinga Tattoo por el canal de la ciudad novena temporada y esto es lo que va a pasar hoy Hoy nos acompaña otra amiga de la casa que vino la semana pasada no vino la semana pasada En este programa tenemos la visita de Oriana Junco reconocida en el ambiente artístico amiga de Daniela Cardona que vino la semana pasada y nos prometió que ella iba a venir a tatuarse también Tenemos un chico de 17 años que vino acompañado por su papá él autorizó para hacerse su primer tatuaje tenemos un tatuaje sanador sobre una cicatriz y también tenemos una espalda que está en proceso de terminación Todo esto va a pasar hoy por Mandinga Tattoo y ustedes lo van a ver en el canal de la ciudad Desde Lugano al mundo entero sombreando sueños desde su infierno Adictos al placer y entregados al dolor que genera esta adicción en nuestros cuerpos Mandinga 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 la semana pasada tuvimos a nuestra amiga Daniela Cardone y le prometimos que íbamos a traer a otra amiga de la casa ella es Oriana Junco y vino a hacerse un tatuaje conmigo mi amiga Oriana Can't hide asleep at night ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! Aquí en Botánica Londres ¡Mira lo que me encanta! ¡Mira esto! ¡Mira lo que es esto! ¡Rosa! ¡Rosa para otra cosa! ¡Pasándola como va a ser tierno por todo el lujo y por el precipicio! ¡Entonces, of course! ¡Algo vacía en frente! ¡La vacía en frente! ¡La vacía en frente! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Ah! 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 Bueno, vamos a hacer la parte de arriba ahora Ahora vamos a hacer la parte de arriba, que me voy a tatuar la areola ¡Ah! 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 .... ¡Ah! 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 El 27, 2027, era futurista. Nos vino a visitar una clienta que en el año 2007 tuvo un accidente en moto y después de haber visto un programa anterior donde nosotros tapamos cicatrices para nosotros los tatuajes sanadores, vino por el suyo. Y esto es lo que pasó. Mi nombre es Belén Ramírez. Conocí Mandinga a través de la tele, por el programa. Después lo empecé a seguir en redes. Me llamó la atención el tema de los tatuajes sanadores que tienen. Hizo que venga acá porque tuve un accidente en el 2007. En el cual sufrí mucho, por eso cuando vine me emocioné. Los chicos me bancaron bien. Me quitaron un café y me tranquilizaron. Me costó decidirme porque tengo... Como vos me habías preguntado si tenía algún tatuaje, dediqué uno y mostré que es muy chiquitito. Para lo que me hago hoy es un montón. Me encantan las sirenas. Me encantan desde que soy chiquitita las sirenas. Y cuando era más chica me creía Ariel la sirenita. Y bueno, y eso fue lo que me llevó a buscar una sirena. Pero como le contaba Emiliano, soy muy indecisa y no me gusta que me toquen mucho el cuerpo y menos que me hagan algo que voy a llevar siempre. Pero bueno, me dio la confianza, entendió. Cuando me contacté me dijeron que traiga lo que yo quería. Traje sirenas. Y algo de mal, esas cosas. Después a Emiliano le dije que me gustaba la sirena, pero no quería que tenga rostro. Porque vi muchas sirenas felices, enojadas, buenas, malas. Yo no quiero una sirena que tenga rostro. Quiero que no tenga nada. Y las escamas también las buscamos con Emiliano porque vi una pero no me gustaba, entonces me terminé de mostrar otras. Y así lo diseñé. Por mi tonada, se dan cuenta que no soy de acá, soy de Chaco. Hace casi cuatro años que estoy viviendo acá con mi pareja. Y en Chaco tuve un accidente en moto. Tuve fractura expuesta de tibia y peroné. Mi secuela es esto, que tengo una cicatriz que la llevo hace mucho tiempo. Por eso me emocioné al venir hoy a hacerme el tatuaje porque es verla todos los días y acordarme de esa situación y de lo que pasó en mi familia conmigo. Así que es como borrón, tapón y cuenta nueva. Ay, sí, ahora sí voy a usar shortcito. Me encanta lo que me hizo. Por eso me emocionó también tapar eso y que haya algo tan lindo en mi tienda. Chaco. 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 Mi nombre, artístico, es Valen Echibuyen, tengo 15 años, vivo en el Mar del Plata. Empecé andando en skate y después es como que esa gente que me empezó a seguir por el skate la usé para mostrarles lo que yo en verdad quería hacer. Subí un video cantando a YouTube y después empezaron a surgir más seguidores por eso. Y después me agarró Alejandro que es mi representante y ahora estamos haciendo en un montón de provincias, ya fuimos a Chile. Voy a empezar a grabar mis temas propios y empiezo con los teatros, la trastienda, todos esos lugares. Lo que voy a hacer es Mauri, que en realidad me lo hago porque me gusta lo Mauri y para poder seguirme el brazo, darle una onda para poder terminarlo. Y hoy trato de ocultar este... El 24 de agosto voy a estar en la trastienda en Buenos Aires e invito a todos si quieren ir. Va a haber covers y temas míos, por ahí me prestan la banda, un amigo mío y va a haber bailarines. Es la primera vez que vengo, muy bueno, muy cerrado, muy old school, me gusta. Vamos a presentar a Araceli. Araceli es una clienta que llegó a nosotros por redes sociales con la intención de ver qué podía hacer con un montón de tatuajes viejos que ya no quería tener en su cuerpo y que tenía ganas de taparlo. Así que esto es un cover-up que se hizo en nuestro Salón de San Telmo y fíjense cómo quedó. Bueno, yo soy Araceli. La verdad es que lo seguí por la página, por Instagram. Estaba al tanto de toda la fundación y todo el movimiento que había. Y la verdad es que quería venir a un lugar seguro para tapar. Yo ya tenía dos tatuajes y me los quería tapar. Entonces era para venir a un lugar seguro, de confianza, para que me hicieran un buen cover. Estaban viejitos, estaban bastante borrados. Y también la experiencia en otro lugar, el hombro, que tres veces me lo tuve que retocar. Entonces no quería volver a vivir esa experiencia. Y nada, por referencias de Mandinga y qué sé yo, de seguirlos. Y ya fue. Me vine para acá y el primer día que vine hablé directamente con Lucho porque me tatuó. Arreglamos con él todo, me sacó una foto, pensó. Más él que yo, en realidad yo como que me dejé estar en sus manos. Le dije, fíjate vos lo que se te ocurra. Y ya concretamos una cita. Y ya la siguiente empezó. Para mí lo principal era taparme siguiendo los tatuajes que tenía, pero a su vez tener dos cosas. Que es lo que tengo, que es la luna y el sol, que son mis hijas. Entonces era con la idea que hizo Lucho, le dije, bueno, me encanta, pero metéle el sol y la luna. Entonces él lo ideó. Pero la verdad es que me dejé mucho estar, confié bastante. Y con lo que él dibujó, me encantó. La primera fueron de cuatro horas. No me dolió tanto porque fue de todas las líneas. Así que fue de corrido. La segunda sí me dolió, fueron otras cuatro horas más. Que fueron 15 días después de la primera de las líneas. Esa sí. Era mucho color. Me dolió un poco más, sí, sí, sí. Y sobre todo la cicatrización después, cosa que no me había pasado con las líneas, por ejemplo. Que no sentía dolor con el color. Una semana estuvo ahí como la espalda media dolorida. Y la de hoy es la tercera y estoy seis horas, siete horas. Pero ya se terminó, ya está. Estoy re contenta. La verdad que re contenta. La valió todo. El tiempo, la espera, el dolor. Me encantó. Christian es un joven de 17 años que estuvo esperando durante muchísimos años su primer tatuaje. En esta ocasión lo acompañó su papá, que es cliente del local. Y llegaron a un acuerdo para que él se haga su primer tatuaje. Su primer tatuaje es un león y se lo hizo Claudio. Fíjense lo que pasó. Bueno, mi nombre es Christian, tengo 17 años y llego al local gracias a mi viejo que, que nada, se tatuó de toda la vida acá y me trajo a hacer mariditos. Y ahora, el primer tatuaje. Y si, tengo, tengo algunos amigos tatuados y nada, yo aparte ya tenía ganas de tatuerme. Y bueno, una vez que mi viejo me deja, venimos a ver qué onda. Y este en especial es un león porque me encanta el león, es como un animal que me atrapa, me llama la atención. Como que no es que tiene un significado especial, ¿entendés? Y mi viejo me dijo que de los que él sabía tatuado era de los mejores, de los que mejor habían hecho. Y bueno, venimos y pedimos con esto. Sí, sí, me hizo que como que me distraiga porque en un momento sentía dolor, ¿viste? Entonces, nada, hacía como que no esté pensando tanto en el tema y nada. Me hizo llevarlo bien. Y cuando arranqué, estaba un poco nervioso y bueno, me bajó un poco la presión y le decía a mi viejo que me vaya a comprar unas cojas porque no daba más. Y frenaba un poco y después arrancamos vuelta. Bueno, nada, vine con él porque mi viejo, porque soy menor y nada, me trajo porque si no, no me lo podía hacer directamente. Y me siento orgulloso porque él siempre estuvo para mí y en estos momentos donde lo necesito para, por ejemplo, un tatuaje como en este caso, está siempre. Me voy a decir tatuando acá porque me gusta. ¡Ja, ja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quiero decirles que esto es el cierre. Y así termina el segundo programa de Mandinga Tatu por el Canal de la Ciudad, novena temporada. Espero que la hayan pasado bien. Síganos por las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook. Síganos por donde quieran, pero síganos. Nos vemos el martes que viene a la misma hora en el mismo canal. ¿A qué hora era? 20 horas. Canal de la Ciudad. ¿Estamos? Y esto es el cierre del segundo programa de Mandinga Tatu por el Canal de la Ciudad, novena temporada. Síganos por nuestras redes sociales, YouTube, Roberto. Terminamos. Terminamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!